... ... ... ... Así está, eh. Se me... ...chipoteaba. Dormir. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bien, Ramos! ¡Eh, Ramos! ¡Ban las piernas! Estoy siguiendo. Tiene jugadores adentro? ¡Adiós! Gracias. 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 Exacto. Gracias. ¡Bien Pancho! ¡Bien Pancho! ¡Yos! ¡Gracias! 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 ¡Adelante Cedi! ¡Adelante, casa! ¡Va con el 8! ¡El 8! ¡Bien! 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 ¡Se está en cuello! ¡Bien! ¡Leyman, te están hablando vos, Leymann! 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 ¡Leyman, me vengan! ¡Leyman, te están falando vos, Leymann! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡La Erni! ¡Gracias! 5, 519 10 años 12, 11 15, 15 15, 15 17, 16 18, 19 , 20 18, 19 ¡Gracias! 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 ¡Despu! ¡Despu! ¡Bien, bien, lujita! ¡Bien, tommie, bien! ¡Bien reunó! ¡Bien, lujita! ¡Bien, gordo! ¡Bien, bien! Bien, Tomás, bien, Tomás, dale, dale. Dale, Frankito, dale, Frankito. Bien, Seb. Vamos, Brunito. ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Panchito, bien! ¡Bien, Pancho! 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 ¡Bien! ¡Bien duro! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, dale! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Vamos los colores! ¡Vamos! 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 ¡Es azul! ¡Ruedita en el esclam! ¡Ruedita! ¡Bien! ¡Vamos Camilo! ¡Bien! ¡Dale Gringo! ¡Dale Camitay! ¡Dale Gringo! ¡Abre! ¡Bien! ¡Bien Cabano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Gracias por ver el video 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 ¡Bien! 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 ¡ 10 metros atrás, ¡no te hable! ¡Bien Sánchez, bien Sánchez! ¡Buenas patadas, Juli! ¡Bocina, bocina! ¡Qué cambiada que está la corneta! ¡Buenas patadas, Juli! Cuidado que ahora lo ponen al médico, a mi texto. ¡Vamos a ver cómo se sucede acá! ¡Vamos! 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 ¡Que ganó mi goya y a ella campeón, a su voto mi locura! ¡Que no nos llamó para que tan caos, que es tu más bueno la ayuda! ¡No quiero hacerse para que te vayamos a hacer, para que te vayamos a hacer, ¡Esta minuto no va a darse al menos! ¡Tenían que usar FLASH! ¡Vení, vení, vení! ¡Sácale una foto! ¡Se vuelve una Mendoza! ¡Vení, vení, vení! ¡Sácale una foto! ¡Se vuelve una Mendoza! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Que cura! ¡Eeeeh! ¡Vení, vení! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Vení, vení! ¡ 간o положito! ¡Vení! Él va a ir. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Selena Нathalie North directamente, de acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!